Máster en logística y cadena de suministro de Capacita para poder ocupar los siguientes puestos Director de supply chain o logística Director o jefe de producción Director o jefe de departamento de compras y aprovisionamiento Director o jefe de almacén Jefe de tráfico Planificador de demanda o de producción Director de operación Cualquier profesional de la distribución y transporte Consultor de estrategia y sistemas de información